Lectura del Santo Evangelio del día 5 de diciembre, según San Lucas. Ni quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. En aquella hora, Jesús se llenó de la alegría en el Espíritu Santo y dijo, Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios de entendidos y las has revelado a los pequeños, sí Padre, porque así te ha parecido bien. Tiempo de Adviento, tiempo de espera, tiempo de esperanza, tiempo también de convertir el corazón. Tenemos que preparar nuestra vida para el gran acontecimiento. El Dios que viene, el Dios que se queda, el Dios con nosotros. Nos dice después, en el Evangelio de Lucas, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Y eso, que decía Jesús hace dos mil años, nos pasa también a nosotros. Bienaventurados nosotros, que hemos contemplado la grandeza de nuestro Dios. Bienaventurados nosotros, que podemos escuchar su palabra, que tenemos un trato íntimo con él, que su espíritu habita en nosotros, a través del sacramento del bautismo. Bienaventurados nosotros, porque todos los días en la Eucaristía lo podemos contemplar y hacerlo nuestro, poseerlo, porque comemos su cuerpo y bebemos su sangre. Bienaventurados nosotros, porque hemos contemplado la grandeza de nuestro Dios. Hermano, párate un poco a pensar, y verás que este Dios con nosotros no nos deja, sino que se ha mostrado totalmente como es, para que nosotros tengamos vida, y tengamos vida en abundancia. Le pedimos de manera muy especial hoy, a la Virgen del Pilar de Zaragoza, que nos dé un corazón noble y generoso, para dar gracias a Dios, por todas las maravillas que realiza en nuestras vidas.